Las preocupaciones que tienen la gente que son a veces contradictorias con lo que normalmente pasa en materia de empleo la pregunta es cómo conseguimos empleo en los eeuu la pregunta es cómo conseguimos empleados el mes pasado en el mes de septiembre se crearon 263 mil empleos y no hay mano de obra no hay gente disponible para un empresario norteamericano el gran problema es encontrar gente en disposición y en capacidad de trabajar como les parece pleno empleo y entonces los posibles empleados cobran más se hacen de rogar y mire usted lo que sucede las contradicciones de la economía siempre la preocupación es porque no hay empleo ahora la preocupación es porque hay demasiados empleados como siempre lo hacemos vamos a escuchar a nuestros oyentes que es lo mejor que tenemos en la hora de la verdad que nos están diciendo cuáles son los comentarios que nos llegan por vía de internet ahora alba sarabia nos dice compran plumones y malgastan el dinero de la nación que ha hecho el gobierno actual para ayudar a los guajiros si hubiera otro gobierno nacional ya estuvieran protestando y destruyendo lo que queda de parece que lo de la guajira fue muy fuerte y lo de san andrés y providencia no es lo que entendemos en el caso de la guajira se declaró calamidad sí el estado de calamidad para poder para poder atender las emergencias porque varias casas quedaron sin techo por el tema del viento hubo inundaciones en varios municipios porque se tardaron los ríos por las lluvias están bastante afectados en esa zona y además y se están preparando porque vienen más el invierno va a ser más fuerte entonces pues hay que prepararse mejor es lo que han dicho las autoridades del departamento luis fernando carmón ahurtado nos manda desde youtube este comentario la vice dijo que íbamos a vivir sabroso la vida del campo no es sabrosa el trabajo del campesino es duro sacrificado y atropellado por el mismo estado entonces será que estas entregas de tierra serán bien aprovechadas lo que nada nos cuesta volvamos la fiesta andrés botía desde youtube doctor londoño buenos días a sergio arboleda ejemplo de formación humanística las humanidades deben ser un eje transversal de toda carrera el latín por ejemplo ya no está en el pensum de las leyes no está el pensum han sacado muchas cosas el pensum escolar sacaron la religión sacaron la historia están dejando de enseñar lo fundamental para formar al ser humano diana díaz desde youtube doctor fernando londoño buen día saludos desde la florida siempre atentos a lo que pasa en mi querida tierra el feo panorama se ve con cada noticia que se ve en nuestro bello país desde el exterior cuando son las nuevas marchas cuando son sin doctor fernando es el próximo 29 de octubre espérenme les confirmo si 29 de octubre sábado 29 de octubre a partir de las 10 de la mañana en varios puntos de el territorio nacional bueno ya les iremos contando con tiempo pero está confirmado para el sábado 29 de octubre la próxima marcha hernando zapata nos dice desde youtube excelente entrevista el doctor lafori doctor londoño hay que recalcar cuál es la posición de los ganaderos y cómo se va a evitar que sigan expropiando tierras el problema de las tierras el problema de la reforma agraria la ministra hay señora ministra las cosas que usted dice bueno ustedes han oído hablar del hijo calavera no cierto bueno si no se habla de fulano de tal tiene un hijo calavera es el presidente biden tiene un hijo calavera un hijo calavera como una oveja negra como la oveja negra de la familia algo así sí 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 pero la expresión calavera es muy disiente el hijo calavera es el hijo que crea problemas es el hijo que no quiere trabajar es el hijo que el hijo que no debiera ser pues biden tiene un hijo calavera vamos a ver qué pasa con el hijo calavera de biden porque está siendo denunciado y podría ir a la cárcel del hijo del presidente biden no le parece pues doctor fernando no me sorprende porque el comportamiento de él es bastante complicado se acuerda en campaña cuando estaban en campaña joe biden y el expresidente donald trump la cantidad de vídeos y fotografías que salían del hijo de joe biden los que usted le hizo el hijo calavera pues eran bastante bastante pesadas sí sí tenía unas sí tenía unas cosas ahí bien complicadas unas vistas complicaditas en materia de consumo de cocaína tomada de unos sitios bastante sorprendentes en cuba se arruinó todo dicen los cubanos pero es que estaba arruinado los cubanos el paso del huracán silencio sepulcraz no dicen una sola palabra de lo que pasó en cuba y hay del que levante la voz hay del que se atreva decir lo que pasa en cuba tienen voz suficiente para levantarla y decir aquí se arruinó todo es lo que pasó en cuba cómo le parece cómo le parece la revolución de las mujeres en irán es increíble se acuerda que le contaba yo la semana pasada nuestro miércoles de cine que algunas actrices francesas estaban apoyando a las mujeres de irán también cortándose el cabello en las redes sociales bueno le digo que durante este fin de semana eso ha trascendido y también pasó aquí en españa actrices españolas están cortando el cabello en apoyo a las mujeres en irán también en otros países hace hecho viral esto este apoyo en redes sociales haciendo eso un vídeo en que se cortan el cabello algunas sobre todo personalidades famosas pues para apoyar a estas mujeres que están en las calles quemando su hijab cortándose el cabello en las universidades todos los días hay protestas aún situación en irán se está complicando como se le está complicando la situación del señor putin en rusia la gente la gente tolera hasta cierto punto el miedo las hace tolerantes pero cuando les quitan todo incluido el miedo las cosas se complican mucho las mujeres en irán son las que están marcando la pauta los hombres no se dice mucho pero las mujeres están enfrentando al régimen que las trata de una manera indigna una mujer que se la llevan presa porque no tiene el velo puesto de una determinada manera a quien se le ocurre eso en pleno siglo XXI bueno eso es lo que pasa con el régimen que llaman conservador de irán no hay tal régimen conservador hay un régimen salvaje que maltrata a la gente eso es lo que pasa finalmente lo de venezuela fue terrible no ay si en venezuela que deja 22 muertos y 52 desaparecidos de esos 52 desaparecidos cuantos son muertos que no se han rescatado que pasa en venezuela dios dios bueno petro y los gobernadores reunidos hablan de reubicaciones no sabemos no los dejó plantados porque porque eso es lo que hace petro siempre doctor cuando dejar plantado a la gente me parece que no que esta vez se reunió con ellos habló de reubicaciones y medidas contra hambre la medida contra hambre la primera que hay que hacer es desarrollo económico que la gente trabaje que la gente produzca que la gente genere bienes que se puedan consumir pero si no hay desarrollo económico no hay nada y bueno para terminar el padre que asesinó a su hijito de 5 años dice que no siente nada será un monstruo un ser humano normal no puede ser no puede ser tocar un niño de 5 años es de por si un crimen matarlo es el crimen más atroz y no sentir nada con su muerte eso no lo hace un ser humano sino un monstruo un verdadero monstruo es el padre de ese niño y nos vamos con la música queridos amigos el mejor lenguaje ocho pero esperas los